¡Qué triste amargura me das, alma mía! Con este cariño que envuelve mi ser Presiento la hora de la despedida Se acerca el momento de mi enloquecer Yo llevo en mis labios tus besos que un día Por siempre mi vida de otra acera Y aquella que en la vida tenga la alegría De poder amarte y darte un hogar La vida no justo frente al destino De quererte un poco tarde para el pobre corazón Mi cielo, cuando tus ojos tan bellos Mi madre con sus destellos Siento revivir mi fe Querido, nunca olvides que te quiero Contra leyes que quiero Es tuyo mi corazón ¿Por qué te amo tanto si esta es mi candela? Si a tanto te encuentro, a tanto sufrir Te beso en la sangre, me queman las venas Te abrazo y mi pecho revoca en latín Tal vez el destino nos acerque un día Quizás para siempre te pueda tener Yo sé que me quieres y en esa porfía Tal vez triunfaremos teniéndonos fe La vida no justo frente al destino De quererte un poco tarde para el pobre corazón Mi cielo, cuando tus ojos tan bellos Mi madre con sus destellos Siento revivir mi fe Quiero, nunca olvides que te quiero Contra leyes y dinero Es tuyo mi corazón Querido, nunca olvides que te quiero Contra leyes y dinero Es tuyo mi corazón